Este jueves culminó el proceso de plantación de la nueva paleta vegetal del Jardín Juárez, como parte de su proceso de remodelación y regeneración, de la obra que se estima esté terminada en su totalidad a mediados de agosto, informó Rafael Flores Mendoza, presidente municipal de Guadalupe, quien dijo que este proyecto tiene como objetivo fundamental el dotar al jardín de árboles que sean de impacto ambiental positivo, ya que los que se retiraron representaban totalmente lo contrario, pues estaban enfermos y no simbolizaban beneficio alguno para la naturaleza. Puntualizó que en este nuevo proyecto de forestación implicó una inversión de 2.8 millones de pesos y se plantaron 70 árboles. Flores Mendoza aseguró que estas nuevas especies en el Jardín Juárez representan de forma garantizada una longevidad de aproximadamente 200 años y una tolerancia a las bajas temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. Para NTR, Alejandra Alonso. Gracias. 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 Gracias.